La oportunidad de subirme a Guam, a ver el eclipse en un vuelo. Y estoy muy emocionada con eso. Una de las gracias de este eclipse es que justo pasa por donde están los grandes observatorios ópticos a nivel mundial que están acá en Chile. Por lo tanto es una zona que ya tiene su prestigio bien ganado como una verdadera ventana al universo. La idea es no solo mirar el eclipse sino sentir el eclipse porque nuestro cuerpo también lo va a sentir. De pronto baja la temperatura, se nos va a desaparecer el sol que ya lo damos por descontado que ahí está. Es realmente una invitación bien única a sentir que somos parte del sistema solar. Gracias. Gracias.